El anuncio de la salida de Ferrovial a los Países Bajos no ha dejado indiferente al gobierno. Después de anunciar que analizarán si el traslado es legal o no, ayer el presidente cargaba contra el otro presidente, el de la compañía, Rafael del Pino. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. Bueno, ese señor del Pino es el presidente ejecutivo de Ferrovial. Dice Sánchez una afirmación en la que señala que Ferrovial nació en España. Bueno, esto es cierto, nació en España, pero el 80% de la actividad de esta compañía en el último ejercicio por lo menos se desarrollaba Antonio Cárdenas fuera de nuestro país. ¿Qué tal, Roberto? Esta es la globalización. Decía Sánchez que toda la actividad de Ferrovial, bueno, dejaba entrever que la actividad de Ferrovial se desarrollaba en España. Esto es un error porque efectivamente más del 80%, dicen las cifras, tanto de la COE como de la propia compañía Ferrovial, se desarrolla fuera y esto es lo que ha ocurriendo en los últimos años. Vamos a ver cómo es Ferrovial en cifras. Efectivamente, nació en 1952. El año pasado cumplió 70 años, nació en Madrid y sigue establecida todavía hoy en Madrid. Aquí en España genera 5.500 puestos de trabajo, aquí en España paga 280 millones de euros en impuestos cada año y como decías tú y como no, dijo Sánchez, prácticamente el 90% de la actividad se desarrolla fuera y la inversión para los próximos cuatro años de Ferrovial, el 92% de esa inversión está en Estados Unidos, por ejemplo, en la terminal, la nueva terminal del aeropuerto de Nueva York o diferentes autopistas por diferentes lugares del país. Muchos se preguntan por las razones que tiene Ferrovial. ¿Cuáles pueden ser, Antonio? Pues vamos a escuchar precisamente al CEO de Ferrovial, Ignacio Madridejo, decir cuáles son esas razones porque lo que ellos dicen es que quieren seguir creciendo. Escuchen. Allí está nuestro mercado principal, pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Vamos a ir cotizando en Madrid, al igual que aspiramos a hacerlo en Amsterdam y vamos a presentar la solicitud para poder hacerlo en Estados Unidos. Bueno, Amsterdam, no París ni Berlín. ¿Por qué los Países Bajos? ¿Qué tiene de atractivo? Tiene de atractivo lo que vamos a ver también enseguida, Roberto. Bueno, estas son las principales razones que esgrime Ferrovial en un documento de 92 páginas para irse a Amsterdam y establecer su sede allí. Por ejemplo, menores costes de financiación. Dicen que es más fácil acceder a esos préstamos bancarios o créditos en Holanda que en España, bueno, en Países Bajos. Mayor notoriedad de la marca estableciéndose en el centro de Europa e intentan incluso atraer a mayor talento internacional que lo que podrían hacer en España. Y esto también, este puente aquí es clave para ellos. Quieren dar el salto al mercado bursátil en Estados Unidos y dicen que desde España, también la ministra de Economía lo ha reconocido, es más complicado que hacerlo desde Amsterdam, establecer ese puente desde Amsterdam hasta Wall Street. Tampoco es la primera empresa, ¿no?, que sale de nuestro país para establecerse fuera. No es la primera empresa que sale de España ni tampoco la primera que sale del mundo para establecerse, curiosamente, ahí, en Países Bajos, que hasta ahora tampoco es una cosa que nosotros hubiésemos visto mucho. Lo que sí que dice el presidente de la CEO en España, y lo vamos a ver enseguida, es que no se demoniza Países Bajos, que no es ningún paraíso fiscal. Holanda, que yo sepa, es un país europeo, no es un paraíso fiscal. Es que creo que hay que empezar a no demonizar a las empresas españolas, a no demonizar a los empresarios y empresarias de este país. Bueno, y lo vamos a ver enseguida, Roberto, porque, efectivamente, es Países Bajos, no es un paraíso fiscal, pero sí que es un atractivo de inversión desde diferentes lugares del mundo. Este es el mapa de algunas de las empresas más relevantes del mundo que se han establecido en las últimas décadas en Países Bajos. Por ejemplo, Fiat, desde Italia, la marca emblemática de coches, de automóviles, se ha establecido en Países Bajos, desde Japón, por ejemplo, Sony, también Panasonic, Ikea, desde Suecia, se ha ido a Países Bajos, Airbus, una empresa, bueno, hemos puesto la bandera francesa, pero es europea, bueno, establecida en Países Bajos, y también desde Estados Unidos, por ejemplo, Google tiene su sede en Países Bajos, también Tesla, la marca de automóviles eléctricos, se ha establecido allí, en ese lugar. Por tanto, oye, importante, atractivo en Europa, Países Bajos para esas inversiones. Bueno, pues es un imán para atraer incluso compañías de bandera, no digamos Ikea en Suecia, Fiat en Italia, o Sony en Japón. Gracias, Antonio. Vamos a intentar resolver algunas dudas sobre este asunto. Buscamos la clave con un experto, Luis de Lamo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas. ¿Qué tal, señor de Lamo? Buenos días. Buenos días. Bueno, parece que los Países Bajos son un imán. La primera cuestión es, ¿son un paraíso fiscal, como se ha denunciado desde el gobierno? No, no son un paraíso fiscal, ni una jurisdicción no cooperativa, ni tienen una tributación excesivamente baja. Son una jurisdicción que envía información, transmite información, en eso no hay ningún problema. Y, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades tiene unos tipos que, bueno, en primer tramo hasta 200.000 euros de base imponible es de 19%, pero a partir de ahí es de 25,8%. Nada que ver, no sé, con Irlanda, por ejemplo, donde tantas compañías están deserradicadas, que tienen un tipo de 12,5%. ¿Cuál sería el mayor atractivo, entonces, para la empresa para cambiar su sede? Bueno, habría que conocer un poco la estructura y las intenciones que tiene la empresa. En cuanto a incentivos fiscales, bueno, puede haber alguna motivación para una matriz a la que está recogiendo dividendos que aquí en España por las sanciones del 95%, luego un 5% de esos dividendos tributan aquí, una tributación sería del 1,25%, cosa que allí seguramente no sucede porque la exención será plena, no sé si puede haber algún tema de deducibilidad, de gastos financieros, en fin, alguna cosa de este tipo. Pero, como apuntaban antes en la información, sí es muy cierto que muchas inversiones a Europa se canalizan a través de matrices en Países Bajos. y esto probablemente sea porque tienen muchos convenios de doble imposición, nosotros también tenemos muchos convenios para evitar la doble imposición, pero en este caso algunos territorios son especialmente beneficiosos. Claro, desde el gobierno se ha atacado al presidente directamente, se le ha nombrado al presidente de Ferrovial por esta decisión. Yo me pregunto, no sé cómo funcionan estos consejos de administración de estas macroempresas, pero la decisión realmente es del presidente o la toman los fondos de inversión, el consejo de accionistas, ¿quién toma la decisión de salir? ¿Quién tiene más peso? Bueno, la toma el consejo de administración y los pesos supongo que están ponderados por la participación que tiene cada uno en el accionariado, pero vamos, la familia del Pino aunque tiene una participación muy importante y sea la accionista de referencia, no creo que en una multinacional de este calibre las decisiones se tomen porque los impuestos personales de uno de los propietarios se pagan en un sitio o en otro, aparte de que yo no creo que el señor del Pino o cualquiera de su familia tenga mucho problema en residir en Países Bajos o en cualquier otro país y dirigir la empresa desde allí, esté allí la sede o esté en otro lugar, eso no creo que sea definitivo, cuando detrás hay tantísimos accionistas aparte de ellos, no creo. ¿Otras empresas pueden seguir este ejemplo? ¿Que puede haber un efecto contagio entre otras empresas que decidan cambiar su sede y salir de España? Pues no, la verdad, no creo que esto sea una cuestión de moda, yo creo que en este tipo de grupos multinacionales en los que el negocio está muy repartido, como en este caso más de un 80% está fuera de nuestro país, yo creo que la decisión de dónde se ubique la sede siempre será una cosa que estará encima de la mesa, ¿no? pero se tomará esa decisión pues en función de múltiples variables y seguro que en atención a lo mejor para los accionistas, entonces lo que decida una entidad no creo que tenga por qué influir en lo que decida más de más. Muchas gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, encantado.